Música Porque después de hacernos el amor Me dejaste una extraña sensación Te beso y tú pides por mí Solamente te debías sobre mí Antes tú te dejabas por frente a mí Ahora te cuidas y me encierras al vestir Por lo mío, por lo mío Por lo mío si tuvieras lo que diría Por lo mío, por lo mío Nunca acabas al que eres como antes Y amarte como nunca Sin sentirme a mí respirar Prefiero callar y no decirte Que te volví a ver al hombre que es tan suavista Porque tú que aparecen estos tres Y contigo yo había conseguido la casa al fin Por lo mío, por lo mío si tuvieras lo que diría Por lo mío, por lo mío, por lo mío, por lo mío De daz y que tú en Raúl Y en el recíclica I en tu decirte Y contigo yo haré al hombre que es tan suavista Y en la pues que no había hecho Pero tú que tiras lo que diría Por lo mío, por lo mío, por lo mío Y en rocas un mes ¡Suscríbete al canal!